Muy buenas y bienvenidos a un video mas para el canal Mi nombre es Jaffe Núñez En este video de hoy te estare enseñando A como poder cobrar el dinero que tienes acumulado en Youtube Que luego se pasa a la plataforma de Google Accents Google Accents es la plataforma la cual se encarga de pagar El dinero generado en Youtube por los anuncios Que se presentan en nuestros videos Así que te invito a suscribirte al canal Si todavía no estas suscrito dale me gusta Y activa la campanita de notificacion Así que sin mas empezamos con el procedimiento Vamos ya Bueno mi gente estamos en Google Accents Y nos vamos a dirigir donde dice pagos Ya estamos en fecha de pago Y como pueden ver en esta parte Ya Youtube me ha hecho el pago Correspondiente al mes de mayo Ya que cumpli con lo que es el minimo Que son 100 dolares Debemos de tener 100 dolares Tener nuestra cuenta configurada Nuestra cuenta bancaria Para poner los datos del banco Debemos ir ahí Bueno aquí también Youtube me acaba de mandar un comprobante de pago Un recibo de que ya me enviaron mi pago Si por casualidad el pago no llega al banco en 5 días Debemos de dirigirnos al banco Si por casualidad tienen cuenta en Banreserva Les sugiero que vayan al banco Y abran una cuenta en línea Se registren en el mismo banco Y abran una cuenta en línea Para que de esa manera sepan cuando el dinero este disponible Ahí pueden ver la cantidad que tengo disponible Que han sido los 130 y algo de dolares Que Youtube me envió Que pasan a pesos dominicanos El dinero que te mandan en dolares de Youtube Se pasa a pesos dominicanos Así que espero que este video pueda ser lo más entendible posible Que puedan entender señores El banco te cobrará alrededor de 6 o 7 dólares Por la transferencia Pero es rápido señores En menos de un día llegará a su cuenta bancaria Así que no olvides suscribirte Y mirar mis otros videos Bendiciones